hola a todos como están soy midianami bienvenidos a mi canal espero que el de hoy se encuentren muy bien yo estoy ahora muy feliz de estar haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes y el día de hoy es un haul un haul que hice en farmacias en algunos lugares en catálogo en todo moda tengo regalos que también me hizo la marca natura por mis ventas así que vamos a comenzar porque hoy son bastantes cosas y les quiero hablar específicamente de un producto que tengo vamos a empezar con todo moda me compré esta promoción que había de chute y general no soy de comprar tantas cosas de esto pero me gustaron vamos a ver pero tengo en primer lugar este collar citó que tiene varios dijes así fantasía tiene corazoncito tiene una cosita que tiene esta esta como una gotita con colores son varios que los quiero probar vamos a ver los vamos a sacar este me salió este producto hecho en vietnam creo que me salió 250 o algo así este era el dos por uno que aproveche un dos por uno porque si no la verdad que yo no soy desgastar en este tipo de cosas pero estaba dos por uno y quería cambiar un poquito siempre ustedes me ven con este collarcito que me encanta casi siempre son mismos los mismos aros entonces hoy quise hoy quise el día cambiar y dije bueno me compro éstas quise ver a todos juntos creo que es un todos lindo así es uno solo es uno todo en uno como son tres cosas diferentes pero en realidad se abrochan todas juntas está bueno me daría un poco de pereza colocar todo todo esto por separado vamos a ver si lo puedo entender no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo después compré otro que ya les digo que era el dos por uno que creo que es más sencillo de poner es éste también que tiene como varias cositas varios dijes es éste a ver si lo ven ahí está es éste también y éste estaba creo que los cientos o algo así pueden ver los dos se pagaba el que era un poco más caro que era el de este de 250 ya lo voy a entender y ya me lo voy a poner bien ahora está medio pero bueno eso por un lado en todo moda y en todo moda también me compré esta paleta que es con la que hice este maquillaje recién este tutorial y no quedé demasiado conforme no sé cómo estaré ahora porque hasta recién estaba súper manchado el maquillaje se me había hecho un desastre voy a tomar mi espejo porque quiero corroborar si se me sigue transfiriendo la sombra negra se transfirió para todos lados y ahora les muestro ahora no ahora no está porque recién me lo acabo de explorar me saqué todo lo que se me había manchado pero es esta paleta es la you are gold babe de todo moda y tiene estos colores que la verdad que a mí me gustan los colores están muy bonitos y en todos estos yo les voy a hacer un swatch de todos ustedes van a ver ahora pero el color negro que es este que es un color negro que tiene brillitos es el que se transfiere para todos lados la verdad que no se me empezó a manchar se me empezó a transferir al resto del párpado es verdad que el maquillaje que hice digamos la sombra que aplique en el párpado móvil la aplique con brocha humedecida entonces quizás al estar humedecida la brocha con la que aplique el color dorado en el párpado móvil quizás hizo que el negro se transfiriera no lo sé pero les quiero contar eso que se transfirió el color negro y que estas perlitas que tiene acá en estos brillitos el color dorado no se transfieren es decir ustedes no van a transferir el color dorado al párpado por lo menos en la aplicación que hice yo no se transfirieron pero para nada así que esta es la paleta de todo moda es una paleta que está hecha en china yo la verdad que la otra vez había preguntado a una chica que hizo una reseña de este producto si la paleta era china me había dicho que no pero si es hecho en china está acá no sé si lo alcanzan a ver pero ahí dice hecha en china así que bueno sí la verdad que los otros colores sí me parecieron muy bonitos y que pigmentan muy bien pero les quería comentar eso que es una paleta que si es china no es no es hecha en argentina ustedes saben que yo estoy muy a favor de los productos chinos porque tienen buenas cosas todavía estoy tratando de entender mi collarcito bueno vamos con esta crema que esta me la compré en una perfumería de barrio pero es una crema que en general las veces que lo sé me gustó y la verdad que me gusta es una crema que hidrata mucho la piel se siente muy suavecita pero para lo que es que es una crema reductora no es reductora ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en que exista o no estoy de acuerdo en que exista no no creo que exista cremas reductoras crema anti varices crema y nada pero sí sí en las cremas anti arrugas sí sí pero en las cremas reductoras no crema reductora con sentencia asiática y fucus no sé de la crema de la crema no de la marca dore o dori y es buena como para hidratar la piel me gusta muchísimo es muy económica y tiene 300 centímetros cúbicos es muy económica yo la verdad que como crema hidratante la recomiendo de la marca abón de la marca abón compré este set que venía tres productos así de coco ustedes saben que yo amo el coco entonces me compré este set de productos de la marca abón la línea care es esta crema una erosión corporal para piel seca a extra seca con aceite de coco no huele tanto a coco como por ejemplo las cremas de millaner que saben que me encanta tengo también esta crema para manos restauración con aceite de coco de la misma línea y tengo la de rostro restauración también con aceite de coco crema facial piel seca a extra seca y me di cuenta que se absorbe bastante rápido y no sé a mí me gustó como crema me gustó el olorcito ahí como que falta un poquito huele más a vainilla que a coco de la marca abón también me compré esta máscara de pestañas que se la vi a cor en su canal que ella habló maravillas de esta máscara de pestañas es la 5 en 1 la genius de la línea true es esta tiene un aplicador bastante diferente a lo que vamos a ver es bien bien gordito y tiene la pintita así con pelitos también que sirven para peinar un poquito las pestañas es la que tengo puesta de este lado este lado tengo otra una de la marca violeta que transfiere muchísimo y mancha mucho que no sé cómo estaré ahora y esta de la marca no se transfiere pero tampoco no me resultó como como yo lo esperaba venía con este papelito que yo lo guardé porque querían saber algo es a prueba de agua y la verdad que a prueba de agua decía en el catálogo acá no lo encontré en ningún lado donde dice que es a prueba de agua quizás no es un producto a prueba de agua por eso la verdad que no me par no me mantiene pero sé no me mantiene nada o apenas no sé si un 1% el rizo de las pestañas casi nada así que un poco de silucio de la marca natura ahora sí ya terminamos con los restos y ahora todo la marca natura me compré este desodorante aclarante de la línea todo día yo este desodorante aclarante lo tengo una hora en uso para mí pero no soy muy fan de lo que sea que sea aclarante para mí no cumple con la función de ser una un desodorante aclarante si es un desodorante que protege que tiene un lindo perfume pero no creo que sea aclarante como dice ahí a mí no me no me había funcionado en su momento también compré el hay porque lo compré entonces si no me había funcionado primero lo compré para tenerlo en esto compré varios porque es uno de los que más vendo también es uno de los que más más vendo el herba 12 por eso lo compré también para mí porque lo uso mucho y también para tenerlo en stock es el de herba 12 que es el mismo formato que el anterior que vimos recién este también lo compré es así y es uno de los que más vendo así que lo tengo en stock esto es lo que compré y también y también me compré este perfume es un frescor con aromático de acai es este y este también lo compré para tenerlo en stock porque después me lo piden y no lo tengo perdón en casi tiro todo se me salió la tapita se me salió la tapita así y agarré todo así que esto es lo que compré ahora con haber comprado esto y todas las cosas que vendí a mis clientes me gané unos premios que ya se los paso a mostrar en primer lugar me gané este perfume que es el paz y humor que yo les voy a dejar una fotito por acá siempre les dejo fotito cuando el producto no lo abro no lo voy a abrir obviamente está sellado con su envoltorio de celofán y todo lo dejo para venderlo obviamente para regalarlo para venderlo para lo que sea es el paz y humor este me gané por su lado por otro lado me gané este es una pulpa ahí está les quería decir bien exacto como era porque no era simplemente crema sino es una culpa de castaña está bien grande tiene 400 ml así que es genial y es uno de los productos que más vendo también así que me viene genial que me hayan de al lado uno es tamaño grande es tamaño original ellos cuando mandan los productos mandan todo bien bien bueno un exfoliante para manos y pies sin enjuague de castañas también de 60 gramos ustedes saben que lo único que yo tengo en contra de estos productos es el metal con el que está hecho en envase entonces yo no lo aprovecho hasta lo último siempre se pierde un poquito una pulpa para pies también de la línea castañas lo mismo con este envase de metal es como un aluminio y no estoy muy a favor de este envase porque como que no se aprovecha todo y después tengo una pulpa para manos anti grasequedad también de castañas así que estos son los productos que me gané me gané cinco productos y la verdad que estoy súper feliz de haberme ganado todo esto y el perfume también de natura por las ventas que hice así que estos fueron los productos que compré los que me gané y todo en los que acabo de enseñar en este haul si ustedes quieren comentarme algo sobre la paleta de de todo moda lo pueden hacer acá en los comentarios hay algunas personas que esta paleta no les gustó para nada ya les digo que a mí me gustó todo menos que este color negro se transfiera tanto como se transfirió fue horrible pero después del resto la verdad que lo trabajé buenísimo vi reseñas donde las personas se súper quejaron de esta paleta a mí solamente me molestó eso la transferencia del color negro pero después las trabajé súper espectacular así que me pueden dejar los comentarios gracias por el like que seguramente me van a dejar en este vídeo por estar acá en este canal todos los martes todos los viernes a veces también los domingos de acompañarme por mis redes sociales por instagram sobre todo que ahí subo muchas historias estoy subiendo muchas historias compartiendo aunque ahora hay un problema que no se puede compartir creo que al día de hoy que ustedes estén viendo este vídeo creo que instagram todavía no deja seguir compartiendo historias una pena pero yo me las arreglo y a veces también sigo compartiendo historias de ustedes así que me pueden dejar también un mensajito por ahí y si ustedes quieren que ellos compartan comparta una historia promocionando su negocio su tienda lo que ustedes hagan si son emprendedores lo que quieran también me pueden dejar un mensajito una fotito que ustedes quieran que esa fotito yo la suba a historias lo pueden hacer esto es gratis yo comparto gratis no es un canje no les voy a pedir nada es decir si ustedes tienen una tienda de ropa no les voy a decir ah bueno y mandame ropa sin hotel no no para nada esto es para ayudarnos entre todos con nuestros emprendimientos y nuestros negocios ustedes saben por ejemplo que yo vendo productos naturales si ustedes quieren compartir mi cuenta también lo pueden hacer así que muchas gracias por estar en este vídeo muchas gracias por acompañarme siempre los quiero un montón déjenme sus comentarios déjenme comentarios ustedes robaron algunos de estos productos y también si pronto les voy a subir creo que este vídeo los van a ver antes que el tutorial de este maquillaje y ahí van a ver qué problemas tuve con todos estos productos algunos nuevos y algunos no tanto pero un besito para todos los espero la próxima espero que estén súper bien cuídense un montón y los veo la próxima en el próximo vídeo chau chau